María, Morgana, Claudia, Jusara y Gisela fue el quinteto de salida dispuesto por Víctor Cachón contra el San José. Empezaron bien las cosas para el equipo local que se adelantó por mediación de Merilén, que salió desde el banquillo. Una vez más el presidente del Ceuta, Luay Jamido, siguió desde la grada la evolución del equipo femenino de fútbol sala. La escuadra caballa hizo valer el tanto inicial para irse al descanso con ventaja en el electrónico. A los siete minutos de la reanudación, las cacereñas empataron el encuentro. Aunque las ceutíes intentaron ponerse de nuevo por delante, la solidez defensiva de las extremeñas impidió al Ceuta conquistar los tres puntos. Afianzadas en puestos de Copa de la Reina, este empate deja a las caballas a once del playoff de ascenso con 18 puntos por disputar. La próxima jornada visitarán la pista de Ludaf Albacete en puestos de descenso.